bienvenidos a una nueva clase de ciencias naturales espero que todos se encuentren muy bien en sus casas con sus familias chicos hoy día tenemos que hablar sobre la temperatura y el calor cómo podemos diferenciar ambos conceptos entonces los objetivos serían comprender la diferencia entre temperatura y calor explicar los procesos de transferencia de calor a través de la conducción convección y radiación temperatura a ver resumiendo la temperatura tiene que ver con los grados de agitación térmica de las partículas o sea cómo se mueven estas partículas como concepto se define como una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo como esa energía cinética se refiere al movimiento cuando las partículas de un cuerpo se mueven más rápido o sea a mayor energía cinética su temperatura va a ser mayor en cambio cuando se mueven más lento la energía cinética por lo tanto es menor y como consecuencia su temperatura es menor como se mide la temperatura con un instrumento que nosotros conocemos que se llama termómetro el termómetro está calibrado no es cierto para medir la temperatura corporal esta temperatura acá en nuestro país es en grados celsius su escala grados celsius ya y también hay termómetros que miden la temperatura ambiental ahora estos termómetros están hechos de un metal líquido que se llama mercurio por lo tanto el mercurio se va a dilatar con la temperatura y eso nos va a ir registrando cuál es la temperatura corporal existen tres escalas termométricas la escala celsius que es la que nosotros utilizamos en donde se divide en 100 partes o sea va de 0 al 100 grados celsius está a la escala fahrenheit en donde se divide en 180 partes y la temperatura va desde el 32 que para nosotros significaría 0 hasta el 212 que para nosotros significaría 100 grados celsius y está la escala kelvin que se divide en 100 pero a diferencia de los anteriores parte de una temperatura de 273 hasta 333 significa que cuando la temperatura nuestra es de 0 en grados kelvin sería 273 y cuando en kelvin es 373 la nuestra recién serían 100 grados celsius al lado tenemos las escalas de transformación de escala termométrica cuando yo quiero pasar de grados celsius a grados fahrenheit la fórmula es grados fahrenheit igual a 9 dividido de 5 por los grados celsius y le sumamos 32 cuando quiero pasar de celsius a kelvin sería kelvin igual a los grados celsius que nosotros registramos y le sumamos 273 y la otra si nosotros conocemos la escala fahrenheit y la queremos pasar a celsius partimos de grados celsius va a ser igual a que el valor de fahrenheit menos 32 lo dividimos de 9 y luego lo multiplicamos por 5 ejemplo 25 grados celsius a grados fahrenheit que sería 9 dividido de 5 multiplicado por 25 y el resultado le sumamos 32 9 dividido de 5 por 25 nos da 45 más los 32 serían 77 grados fahrenheit cuando transformamos de fahrenheit a celsius 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 cinco lo dividido de 9 me da 056 y 70 menos 32 me da 28 056 multiplicado por 28 me da 15,68 grados celsius para transformar 20 grados celsius a kelvin a los grados celsius le voy a sumar 273 y me da 293 grados Kelvin. Para transformar de 350 grados Kelvin a grados Celsius, los 350 le quito 273 y me van a dar 77 grados Celsius. Calor. El calor entonces es una energía que va a pasar de un cuerpo a otro, que significa el calor es una transferencia de energía, ¿ya? Siempre desde un cuerpo que está a mayor temperatura a otro que está a menor temperatura. Y ahí están los ejemplos. Una plancha enchufada que está encendida tiene más temperatura que nuestra mano, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos un conductor, por ejemplo un metal, y lo tocamos, vamos a percibir la transferencia del calor. O, si nosotros acercamos la mano al fuego, también sentimos esa energía calórica. Equilibrio térmico. ¿A qué se refiere? Cuando igualamos la temperatura de ambos cuerpos. ¿Qué significa? Que el cuerpo que está a mayor temperatura le va a traspasar calor o energía al cuerpo que está con menor temperatura. ¿Hasta cuándo lo va a traspasar? Hasta cuándo se igualen las temperaturas. ¿Qué significa? Si el cuerpo A tuviera 40 grados Celsius y el cuerpo B tuviera 20 grados Celsius, A le va a traspasar 10 grados Celsius. Como le traspasó 10 grados Celsius, A quedó con 30 y B subió a 30. Transferencia de calor. ¿Cómo se transfiere el calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro? Existen tres formas. Una que se llama conducción, la otra se llama convección y la tercera se llama radiación. Y ahí están los ejemplos. Vamos con la primera. Conducción. La conducción es cuando se transfiere calor entre dos cuerpos sólidos. ¿Qué significa? Tengo que tener un cuerpo que se acerca a otro que está emitiendo esta energía calórica. Y al acercarlo, este va a transferir el calor hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Ahí hay ejemplos, ¿no es cierto? Cuando dos cuerpos se encuentran a distinta temperatura. Siempre uno va a estar a mayor temperatura y el otro va a estar a menor temperatura. Segundo, convección. La convección es una transferencia de calor donde se da cierto movimiento. Por ejemplo, el líquidos y gases. Cuando yo quiero calentar el agua, el agua que está en contacto con la fuente de energía, se va a calentar primero la de abajo y va a circular hacia arriba moviendo la que está más fría hacia abajo. Ese movimiento en donde el agua caliente va a ascender y el agua fría va a descender, va a hacer que esta agua se tempere más rápido, se caliente, ¿no es cierto? Hasta que empieza a hervir. Entonces, la convección tiene que ver con el movimiento ascendente. Se calentó, sube la caliente y baja la fría. En el caso de los gases, por ejemplo, el aire. El aire caliente va a ascender y va a bajar el aire frío. De esa manera, ¿no es cierto? Nosotros hacemos corrientes de convección. Por ejemplo, si adentro de la casa está muy caliente, yo abro la ventana y va a entrar aire frío. El aire frío va a ir desplazando el caliente y va a ir moviendo y va a hacer que circule. Para eso, es el aire acondicionado y también sirve, ¿no es cierto? Cuando nosotros usamos ventiladores para que haga circular el aire caliente y lo vaya enfriando. Radiación, el tercer tipo de conducción de calor por radiación. Esta radiación tiene que ver con ondas electromagnéticas. Lo que nosotros percibimos. Por ejemplo, la radiación de la energía solar es una radiación electromagnética que llega a los cuerpos. O hay cuerpos que también emiten radiación electromagnética. Ya, radiadores, ¿no es cierto?, cuando se calientan emiten ese calor hacia afuera y nosotros al acercarnos, al acercarnos, perdón, sentimos ese calor. Las estufas, radiación electromagnética, transfieren esa energía y nosotros la empezamos a percibir. Propagación por radiación no solo se produce desde el sol, desde el sol que está hacia nuestro planeta. También están los ejemplos de radiación a través de estufas. Puede ser estufa eléctrica, estufa leña, estufa gas. Irradia el calor y nosotros lo percibimos. Actividad, indica los tipos de propagación de calor. Ustedes van a mirar las imágenes y me van a decir cuál es el tipo de propagación de calor. Si quieren, revisan los contenidos para que puedan contestar sin equivocar. Si se equivocan, vuelven a revisar el contenido. Pero de esta manera ustedes repasan cómo estamos transfiriendo el calor. Bueno chiquillos, esta ha sido la clase de hoy. Espero les haya gustado. Son dos conceptos que tenemos que diferenciar. Que no es lo mismo decir temperatura y calor. Temperatura tiene que ver con el movimiento de las partículas. La agitación térmica. En cambio el calor tiene que ver con una transferencia de energía, de energía calórica. Desde un cuerpo que está a mayor temperatura, a otro que está a menor temperatura. Existen tres formas de transferirlo. Por conducción, por radiación y por convección. Ya chicos, hasta la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao. 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 Gracias.